Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa que hacemos con todo el amor del mundo desde Punta Arenas. Estamos en las instalaciones del Hotel Alamar en un programa más de Distrito Emprendedor. Esta noche tenemos la presencia de nuestra segunda mamá emprendedora. Como les contábamos la semana pasada, hicimos una dinámica en la cual nos nominaron por medio de redes sociales a esas mamás emprendedoras, esas mamás que se salían de la métrica, que se salían de lo normal. Y pues nos nominaron 54 mujeres, imagínense qué montón, y de esas 54 mujeres fueron tres las elegidas para venir a nuestro programa. Y hoy traemos a nuestra segunda mamá emprendedora. De verdad que para nosotros acá en Distrito Emprendedor es un honor tener acá en este programa a una mujer que se ha hecho paso en el mundo de la belleza. De hecho, es una de las estilistas con más renombre acá en la zona. Podemos decir que es ya de estas estilistas que quedan ya muy pocas ya, de estas estilistas de vieja escuela, pero que siguen, no solamente siguen vigentes, sino que también de verdad que todos los días se ganan más el respeto y el cariño de sus clientes. De verdad que para nosotros es un gran, gran honor tener acá, gracias a que ustedes la nominaron en las redes sociales a doña Ibania de Ibania Salón. Doña Ibania, bienvenida a este programa de Distrito Emprendedor que hoy es todo suyo. Bueno, buenas noches. Gracias Patri por esa linda oportunidad, gracias a todas las personas que me nominaron. Muy humildemente les agradezco que reconozcan todo el tiempo que le he ofrecido a mi carrera y también al servicio de la comunidad, porque mi trabajo no solo las hace verse bellas, sino también transformar vidas, transformar corazones a través de ese lindo trabajo que Dios me dio, que fue el estilismo. Y usted decía algo muy importante, doña Ibania, que es que esto de la belleza, verdad, es un don, verdad, que traen, es una gran virtud, porque muchas veces con pequeñitos cambios, solamente un corte de cabello, cambiar el color, colocar unas pestañitas por acá, de verdad que ya nos cambia, nos cambia la forma en cómo nos vemos, nos eleva la autoestima. De hecho, me decía un amigo un día de estos, que estábamos hablando un poquito, pero era más de temas de fotografía, me decía, no hay mejor forma que levantar el autoestima, me dice, o quitarte la depresión, que hacer un par de fotos. Entonces, pasa igual con el tema de lo que es la belleza, verdad, pasa igual con el tema del estilismo. Me imagino yo que muchas veces, doña Ibania, cuántas mujeres hemos llegado a esa silla, verdad, con tristezas, con frustraciones, y pues ustedes, o sea, mientras nos van haciendo esa transformación externa, también nos van transformando de manera interna. Así que es, por eso les digo que es todo un don. Pero vamos a conocer a esta extraordinaria mujer, de verdad que sí, porque, como les decía, son muchos años ya en esta carrera. ¿Quién es Ibania? ¿Quién es esa Ibania que tal vez muchos no conocemos, detrás de las tijeras y la secadora? ¿Quién es Ibania? Bueno, Ibania, yo soy innata del puerto, verdad, 100% porteña. Mis padres también son porteños, gracias a Dios. Soy madre, soy esposa, soy hasta abuela. Soy una abuela, tengo un par de nietitos preciosos, hermosos, que Dios me regaló. Este, inicié en esto del estilismo, antes de trabajar, yo dedicarme al 100% a esta profesión. Yo trabajaba en Zona Franca, hace muchos años, este, cuando estaba en la Zona Franca, yo tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa. Crecí en esa empresa de manera también profesional, porque en esa empresa nos daban capacitaciones. Y recuerdo que yo, al inicio de trabajar ahí, el INA nos daba la facilidad de llevar cursos. Este, ellos ofrecían los cursos para las personas que trabajábamos ahí. Yo era instructora, después fui auditora de calidad. Y durante el proceso, ellos decían, hay un curso de tal cosa, vamos a certificarla, vamos a hacer que usted... Y durante el proceso, me daban cursos de servicio al cliente, de relaciones humanas, de instrucciones. También llevé otro para ser supervisora e instructora. Yo, en ese momento, realmente me gustaba mucho aprender. Entonces, siempre estuve abierta a llevar las capacitaciones. Sin embargo, no te miento, que yo decía, qué curioso, no sé para qué yo estoy haciendo un curso de servicio al cliente, de relaciones humanas, si yo lo que trabajo es con materia prima. En transformación de... Yo inicié cosiendo. Entonces, yo digo, qué raro. Bueno, durante el... Durante estuve trabajando ahí, entonces resulta que me dieron la oportunidad de llevar el curso para ser instructora. Luego, para ser auditora de calidad, tenía contacto con la gente. Entonces, dije, ah, sí, esto funciona para esto. Yo decía que, bueno, que he dicho algo. De verdad que uno tiene que aprender porque todo funciona, dije yo. Doña Ivania, ¿y cuando usted estaba trabajando ahí, ya, o sea, ya tenía conocimientos en estilismo o no? Yo inicié antes de, empíricamente pintaba uñas. Ah, ok. Me dedicaba al pedicure y al manicure y todo eso. Cuando yo llevo estos cursos, ¿verdad? Entonces, yo sigo pintando, pero ya yo tuve este ingreso. Entonces, dije yo, lo del manicure y pedicure, eso es algo como muy, muy inestable. Yo necesitaba garantías sociales, entonces inicié trabajando ahí. Resulta que para no hacer más extenso el diálogo, cierran la empresa. Pero un año después, yo sentí, no sé, me dio la inquietud de estudiar estilismo, de hacer un curso. Entonces, no sabíamos todavía que ya iban a cerrar la empresa, que nos íbamos a quedar desempleadas 800 personas, de 800 a mil personas. O sea, usted trabajaba en zona franca y ahí mismo empezó a formarse de manera paralela en la parte de estilismo. Yo siento que fue algo que Dios puso en mi corazón, porque no tenía pensado ni tener un salón de belleza, yo no tenía. Yo simplemente, a mí me gustaba visitar el salón de belleza, siempre me ha gustado arreglarme mi cabello, mis uñas. Y yo tenía curiosidad, digo, yo voy a aprender, porque ya que yo voy a los salones de belleza, voy a ver por qué me hacen cosas y por qué me cobran. Tuve la curiosidad. Lo que a muchas nos pasa, voy a ir a aprender para hacérmelo yo. Ajá. Se supone. Se supone. Sí. Entonces, yo vine e hice el curso y sin saber, un año después, estaban dando la noticia de que la empresa Carter, para en aquel tiempo ganábamos muy bien, este, resulta que dan la noticia que cierran la empresa. Quedamos desempleadas, de 800 a 1,000 personas de esa empresa. Fue muy doloroso, la gente se infartó, todo el mundo estaba asustado. Fue muy doloroso, pero resulta que yo dije, bueno, no me veo en un salón de belleza, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Ajá. Resulta que ya salimos de ahí, nos dan nuestra liquidación. Este, ya ahí me quedaba de lo que, me quedó libre de los, lo que tuve que pagar, que estaba debiendo. Yo dije, voy a sacar este, este presupuesto. Esta porción del dinero, ajá. Para comprar material, Jay, porque no me va a quedar otra cosa que seguir pintando uñas. Me recuerdo que Jay, en ese tiempo, cerrar la zona franca fue algo bastante duro para Punta Arenas. No había trabajo, no había donde mandar solicitudes, porque Jay, si uno había estado trabajando por años en un lugar de maquilas, no había lugar donde, mucha gente emigró para la, a la escuela, San Ramón. Ajá. Y este, yo tenía un, ya un niño pequeño, y ya yo no podía irme allá y dejarlo a él, y había que pagar renta allá. Entonces, resulta que dije, yo voy a ver qué hago. A mí me conoce mucho, mucha gente, yo me llevo bien con muchas personas, digo, ya no me va a quedar de otra. O sea, equipé una bicicleta, que tuve una banana, con una canasta en el, que tenía una canasta, ahí echaba todos los esmaltes, bueno, de todo el equipo de uñas. Ajá. Y Jay, yo digo, Dios mío, no sé qué hacer porque no puedo ponerme un local. Como conversábamos aquel día, Patria, en aquel tiempo era muy difícil. Claro. Pagar un alquiler o poner un local o, era algo que no todo, no había tanto acceso como ahora. Sí, exactamente. Entonces, Jay, resulta que tomé el bolsito y me iba en bicicleta por todos lados andaba y como todo el mundo me conocía porque, aparte de que la empresa había muchas personas, uno conocía a mucha gente. También, como siempre, yo soy muy simpaticona y conversona, entonces sí, simpatía con mucha gente. Y Jay, hola, ¿cómo estás? Mira, ahora ando pintando uñas. Estaba atendiendo a una clienta aquí a los 100 metros y les cuento que muchas veces nadie, no venía de pintarle las uñas a nadie. Solo que lo hacía por estrategia para que me dijeran, sí, ella pinta uñas. Y así, llegaba una casa y llegaba por una y la otra le decía, vieras que ella pinta muy bonito, ella hace pedicures y ya me llamaban a la vecina, la otra. Total que en un lugar a veces llegaba siendo hasta seis, siete personas. De hecho, eso le iba a preguntar, digamos, ¿cómo la contactaban en aquel tiempo? Porque esto no existía, o sea, tal vez sí existía, pero no estaban tan accesibles como son ahora, ¿verdad? Entonces, cuando yo tuve que hacer eso, entendí el por qué yo hice el curso de servicio al cliente, de relaciones humanas, yo entendí el por qué Dios permitió que yo hiciera esos cursos, porque luego me tocó aplicarlos, porque en ese momento de necesidad, porque se los digo, lo hice por una necesidad. En el momento que yo iba a las casas y todo eso, llegaban las señoras y me decían, doña Ivania, bueno, doña Ivania no, porque en ese tiempo era más joven, pero me decían, Ivania, usted no corta cabello, usted no hace queratinas, usted no aplica tintes. Y yo decía, bueno, ay no, pero deme un momentito, le prometo que voy a empezar a capacitarme para aprender. Siempre he sido una persona. Pero ya sí sabía, o sea, ya tenías, o sea, ya habías hecho el curso. Es que yo lo hice, en ese momento, yo lo hice en un IPEC, lo hice, daban cursos libres, muy pocos, muy básicos se aprendían. Y no habían, técnicamente no nos prepararon, solo nos prepararon así como para decir, ellas son estilistas, están haciendo algo y ya. Pero no sabía técnicamente hacer los trabajos. Entonces yo le dije, deme un momentito para poder capacitarme de ahí para, ya casi lo aprendo. Y usted me va a dar ahí un momentitito, igual que ustedes en casita, me van a dar un momentito nada más para despegarnos 30 segundos en nuestro primer corte. Y ya casi volvemos con la historia de Ibania, que nos está contando cómo empezó ella, ahora sí, con el estilismo. O sea, ya pasamos de las uñas al cabello. O sea, ya pasamos un poquito a grandes ligas, porque ya esto era otra cosa. Así de verdad. Entonces no se despegue, ya casi regresamos con mucho más de Distrito Emprendedor. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Nosotros seguimos con este programa de Distrito Emprendedor con nuestra segunda mamá emprendedora, esa mamá que ustedes nominaron en las redes sociales para que vinieran acá al programa a contar su historia. Ya estamos con Doña Ivania, que pues nos estaba contando Doña Ivania su historia en el área del estilismo, porque si ustedes no lo saben, les cuento que Doña Ivania tiene una amplia trayectoria, de verdad que es de las estilistas pues con más renombre en lo que es pues la zona de Punta Arenas y ya vamos a conocer más sobre los servicios, porque digamos, empezó con uñas, ya vamos por estilismo, pero en el salón podemos encontrar muchísimo más que uñas y cabello. Bueno, empezamos a pedirle o las clientas empezaron a pedirle cabello. Y lo bonito, cabello a domicilio, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que después de tantos años en el 2020 íbamos a volver a pedir cabello a domicilio? ¿Cómo fue ese proceso de transición ahora sí, entre dejar o tal vez empezar a complementar la parte del manicure, pedicure, con la formación ya en cabello, que ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente? La verdad que ellas cuando me preguntaban que si no lo hacía, entonces en ese momento yo siempre he sido, a mí no me gusta sentir que no puedo hacer algo. Por mi personalidad siempre trato de aprender lo que me gusta, me gusta aprenderlo. Cuando ellas me decían, Ivania, usted no hace tal cosa, yo lo sentía como un reto, yo decía, ¿cómo yo no hago? Entonces digo yo, ellas tienen un servicio, inmediatamente yo decía, tengo una necesidad, ellas tienen una necesidad, pero no la sé hacer. Si supiera hacerla, sería remunerado eso en trabajo y dinero. Y por supuesto yo tenía muchas necesidades básicas, cuáles cubrir. Este, ya cuando mi hijo tuvo un año y dos meses, este, me separé de su papá. Entonces, en ese momento quedé sin trabajo, sin cómo pagar, tenía que pagar mi casa, tenía que cubrir agua, luz, todos los servicios básicos, las necesidades de un niño. Entonces, yo me aterraba el hecho de saber que me pedían algo que no sabía hacer, que eso me podía ayudar para ganar más dinero, para poder suplir mis necesidades. Entonces, empecé y dije yo, bueno, este, tuve la gran bendición de en aquel momento, me recuerdo que una tía de mis primos, este, ella se llama Mayra, María Vega, ella recuerdo que me regaló un paquetito de cosas que traía de Estados Unidos, cosas de uñas, polvos acrílicos, esmalte, líquido, una herramienta que era muy costosa, muy tecnológica, que aquí no había. Entonces, ya eso me hacía como tener algo. Una ventaja sobre, digamos, los otros servicios que se estaban presentando en ese momento. Y, como decía usted, yo, algo para marcar la diferencia. Entonces, ya eso hacía de que ellas me buscaran más porque tenía algo nuevo, novedoso y tecnológico, que era muy costoso. Pero recuerdo que ella me dio ese quincito de cosas. Yo, en mi mente, creí que tenía que trabajar para recoger dinero. Cuando ella me da esos materiales, yo me quedo pensando y digo, wow, ¿en qué momento le voy a pagar esto a esta señora? Pero bueno, yo dije, bueno, yo siempre he sido una mujer que desde que me encontré con Dios, reconocí la fuerza y el poder que Él tiene sobre las cosas que uno anhela y desea. Y yo le dije, Dios, ayúdeme para poder generar este dinero para pagar esto que ella me está dando. Porque en mi mente corta, yo creí que yo le tenía que pagar esto a esta señora. Pero resulta que cuando ella pone todas estas herramientas en mis manos, yo le digo, ay, doña Mayra, le digo, y ahora, bueno, viene la parte más importante. ¿Cuánto le tengo que pagar por esto? Y yo tenía un sobre en un dinero guardado. Que hasta, por cierto, en un lugar donde yo asistía, en una iglesia que asistía, yo lo tenía guardado y yo, este, en ese momento hubo una actividad y el, y la, y el misionero tenía que salir a otro lugar. Yo vine y confé, ese dinero lo tenía recogido para ella, para pagarle ese material. Y yo tomé ese dinero y yo dije, bueno, voy a sembrar en esto. Y yo tomé el sobre y se lo di a, a este misionero, este, de los cuales en agradecimiento, porque hay muchas cosas positivas y buenas que aprendí con ellos. Este, yo ofrendí eso. Y yo dije, yo lo, yo tomé ese sobre con todo mi corazón y yo dije, señor, yo voy a hacer esta siembra porque yo voy a creer que usted me va a ayudar a recuperar ese dinero. Me iba a quedar sin ese dinero, era el que tenía para la señora. La señora me trae los materiales y digo yo, bueno, ¿ahora qué hago? Resulta que cuando le hablo a ella y le digo, bueno, Mayra, ¿cuánto es lo que le debo? Y este, y recuerdo que ella me volvió a ver a mi cara con una seguridad, porque ella es una mujer muy, muy de seguridad, una persona muy especial a la que quiero mucho, porque la verdad que ha aportado mucho a mi vida. Este me dijo, no, no, Ivania, para nada. Me dice, esto yo lo traje para ayudarte, para que trabajes y para que te ayudes con tu niño y para que hagas más trabajos y cosas más bonitas. En ese momento, bueno, yo quedé, yo entendí y desde ese momento la fe que yo tenía creció, porque yo dije, yo dije de verdad que las cosas que se piden con fe tienen un efecto. Y fue impactante porque yo le puedo decir que todo el material que obtuve podían, en aquel tiempo, que te estoy hablando de 15 años, podía tener un costo como de 300, 400 mil colones. ¡Wow! ¡Mucho dinero! Porque solo una maquinita que ella me dijo, me dice, esto vale 100 dólares, y era una maquinita, y era un montón de productos. Ella tenía una amiga que vendía esas cosas, entonces ella se las facilitó para dármelas a mí. ¿Y cómo empieza usted ya con temas de corte de pelo? Con lo que yo, con lo que recogió, con ese material, empecé a hacer, entonces con el dinero que yo recogí, fui a San José y me inscribí en el Instituto para Universitario y Ex. Entonces ya empecé a estudiar, y yo asistía los sábados, iba hasta, en ese tiempo estaba en San Pedro, en la escuela. Y yo asistía ahí, empecé a aprender, empecé a estudiar. ¿Y cómo hacías con el niño en aquel momento? En aquel momento, me ayudaba mi mamá, me ayudaban mis sobrinas, me ayudaban mi hermana. Bueno, mi primer hijo sufrió mucho porque tenía, para yo pudiera aprender esto, entonces tenía que él, tenía que ausentarme por tiempos con él, pero bueno, aún así, con él salía a trabajar muchas veces, y con él también me desligaba para ir a trabajar. Pero, con ese dinero, fue que empecé a estudiar, y entonces ahí fue donde seguí a domicilio, entonces ya empecé, chiquillas, hago tal servicio, ya aplico tal cosa, porque sí, siempre fui muy respetuosa. Hubo cosas que yo, perdón, yo tuve mi título de estilista, pero hubo cosas que yo en química no hacía, porque yo no sé, en mi tiempo, uno era muy respetuoso, uno no se ponía a hacer trabajo si no sabía manejar el químico. Exactamente. Nuestra profesión es una profesión muy seria, tal vez en algún momento no se toma el valor por esto de las redes sociales y eso de las tutorías que hay, pero nosotros estudiamos química, matemática, para poder hacer una formulación, todo tiene, se porcentúa, no es que así aplicamos y revolvemos y no, no, todo tiene su… No es lo que uno a veces, o sea, uno normalmente llega al salón, se sienta y uno nada más las ve que llega, revuelven, echan, ¿verdad? Y todo, y te lo ponen, pero, o sea, todo tiene una medición, ¿verdad? Y sobre todo, como dice usted, trabajan con químicos, ¿verdad? Entonces, es todo un estudio de cabello que hacen antes, durante y después de aplicar el químico. Entonces, no es así tampoco como que solamente, como dice uno, llega uno y le pone la cabeza a cualquiera. Sí, es todo un protocolo, como le dije, las cosas ya no solo, yo tengo un tubo y un líquido y los voy a unir y no, todo tiene una porción, todo tiene que hacer ahí un breve diagnóstico, yo de acuerdo al producto, pero eso lo aprendemos cuando realmente estudiamos, nos enfatizamos en eso. Yo hasta que entro a IEXA, entonces empiezo ya con el… Después de eso, entonces ya empecé a ganar más clientes, ya empecé a dar el servicio más amplio. Aún así, continué trabajando a domicilio, pero tomé una coquetita que tenía ahí con unas gavetitas y un espejo y entonces puse el espejo en mi lugar, en mi casa, en la sala. Ahí tenía mis tijeras, mis cosas, empecé a comprarme el equipo poco a poco con las mismas clientas, que los mismos trabajos que hacía empecé a equiparme, empecé a hacer mi equipo, mi pequeño equipo, fue muy duro al inicio. Tuve también amigas que me apoyaron, que iban a mi puesto de trabajo y me daban trabajo. La mayoría de gente que me conocía, que sabía que yo tenía un niño pequeño y sabía que con las dificultades con las que yo crié a ese niño, porque al principio fue muy difícil estar sin trabajo, ser una mujer, una madre soltera, fue muy duro para mí. Pero ese hijo siempre me dio las fuerzas para ser mejor cada vez. Mi hijo mayor, siempre todo lo que yo hice, lo hice porque yo necesitaba darle a él las condiciones. A veces cuando en el trayecto de nuestras situaciones difíciles, a veces no tenemos que ver las cosas, solo las cosas malas. Si tenemos un hijo, tenemos que tomar esa fuerza para hacer lo que nos ama, nos apasiona, para sacar adelante nuestro hijo o también nuestra profesión. A veces un hijo puede ser un sueño tuyo, ese puedes lo tomar como un sueño y decir yo voy a hacer eso, yo voy a echarle ganas, no me voy a poner con las dificultades. Yo decía, me soñaba mucho cuando pasaba y veía los salones de las estilistas reconocidas. En aquel entonces, ¿se acuerda de alguno? Yo me acuerdo de varios, pero ¿de cuáles se acuerda usted más o menos? Bueno, el de siempre, que siempre pasaba y que asistía, doña Irene Salas. A una que admiré mucho siempre, porque ella siempre era la que peinaba y arreglaba a las bastoneras. Entonces, eso era lo que me quedaba grabado. Yo decía, qué excelente, qué lindo, me encantaría. Mientras yo algún día, yo veía a las que trabajaban en eso y yo decía, ay, a veces llegaba súper cansada en la bicicleta, atendiendo en la calle, cansada, con hambre y bueno, y un montón de cosas, pero yo decía, algún día, algún día me llegarán a sacar cita y algún día seré yo la que les diga, sí, con mucho gusto, las espero a tal hora. Y sí, y sí. Y así fue. Y sí, y déjenme contarles que sí, sí llegó ese día en el cual Ibania abrió su salón, que incluso, bueno, pues el día de hoy todavía se mantiene después de más de 10 años de estar en el mercado. Y no se despegue de este programa de Distrito Emprendedor, porque vamos a regresar conociendo más la historia de nuestra segunda mamá emprendedora. Y de verdad que para nosotros es un gran honor tener en este programa a estas mamás que ustedes nominaron en nuestras redes sociales. Ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. Nosotros seguimos en este programa de Distrito Emprendedor. Esta noche estamos desde las instalaciones del Hotel Alamar. Bueno, esto que ya es nuestra casa, en donde ustedes pueden venir y disfrutar de unas hermosas instalaciones. De verdad que están frente a la playa con todos los dispositivos de seguridad para que usted pueda venir tranquilo con su burbuja social a disfrutar de un tiempo de relajación, de descanso. Se vienen para la playita. ¿Quién no se quiere venir para la playa? Y pues vienen y nos visitan acá a Punta Arenas, que de verdad nosotros los estamos esperando con todo el amor del mundo, con todo el calor humano que nos caracteriza como porteños y sobre todo con todas las medidas de seguridad. Así que usted busque las redes sociales de Alamar Hotel. Así los van a encontrar en Facebook y en Instagram. Y pues van a poder hacer su reservación. Es más, si ustedes dicen que vienen referidos por Distrito Emprendedor, muchísimo mejor todavía. De verdad que pues esperamos que se vengan y que disfruten de una estancia fabulosa acá en Punta Arenas, en el Hotel Alamar. Nosotros seguimos con la historia de Doña Ivania. Nos estaba contando, ¿verdad? Ya su desarrollo, cómo empezó a estudiar ya estilismo. Las clientas se lo pedían. Ya dejó de... Ya pasamos de ser uñas y complementamos el servicio ya con temas de estilismo. Su proceso de formación en IEXA. De verdad que muy, pero muy rescatable la historia de Doña Ivania porque creo que es una historia en la que muchas mujeres nos vemos reflejadas, nos vemos identificadas, identificadas, perdón, con esta historia porque muchas veces nos toca dejar a nuestros hijos por largos periodos, ¿verdad? Por salir a trabajar, algunas nos toca salir a domicilio, ¿verdad? Hacer nuestro trabajo a domicilio. Tal vez ahora, pues bueno, no tanto por temas de pandemia, pero bueno. Igual nos toca dejarlos para ir a estudiar, para poder buscar mejores oportunidades, con una mejor formación. O incluso también nos toca llevarlos, ¿verdad? Nos toca llevarlos a donde tenemos que trabajar porque en algunos casos no tenemos quien nos cuide a los niños, ¿verdad? Entonces, Doña Ivania nos contaba que pues todas estas situaciones ella las tuvo que pasar con su niño mayor, ¿verdad? Y cosas que, como les decíamos, quizás muchas de ustedes en casa se ven identificadas. Pues es una realidad, es una realidad creo que en algún momento todas pasamos. Pero lo importante de todo esto es que nunca se pierda la esperanza, la fe y la perspectiva que fue donde cerramos el capítulo anterior cuando Doña Ivania decía algún día, algún día, algún día tendré yo mi salón, algún día seré yo la que les diga claro, con mucho gusto, estoy para servirlas, las espero en mi salón. Y llegó el día. Sí, llegó el día. ¿Qué día fue ese, Doña Ivania, cuando usted dice, ok, este es mi salón? Bueno, yo tengo ya trabajando ubicada, yo llegué hace 10 años al Roble y ahí alquilé una casa. Cuando yo me fui, bueno, tuve la bendición de conocer a mi esposo y él ha sido una de las personas con las que he contado, ese hombro con el que yo conté, porque él, por las cosas de la vida, económicamente no pudo echarme el hombro, pero fue un hombre que siempre, nunca me dijo no. Fue un hombre que él me dijo, Ivania, si a usted le gusta, vaya. Yo ya tenía mis otros dos hijos, ¿verdad? Cuando nacieron ellos, yo no quería parar de hacer lo que hacía. Él, cuando yo lo conocí, me dijo, Ivania, en ese momento él estaba bien económicamente, y él me dijo, Ivania, ¿por qué usted no va y averigua en la Universidad Nacional? Yo me fui por un año allá para terminar de estudiar, ¿verdad? Y entonces, él me dijo, ¿por qué usted no nos va a la universidad y pregunta alguna carrera que usted quiera estudiar? Siempre me gustó poder estudiar alguna carrera profesional que no era esa. Sin embargo, en la posición que yo me encontraba como madre, no podía dejar de producir. Para poder sostener a los niños. Y principalmente al mayor, porque en ese tiempo no habían nacido mis otros dos niños. Pero, entonces yo dije, no puedo meterme a estudiar a una universidad en lleno porque no voy a poder producir. ¿Cómo voy a hacer si ese niño, yo recibía pues una pensión muy baja, hasta por cierto, en ese momento no podía cubrir todas las necesidades que tenía mi niño. Entonces, yo necesitaba producir. Resulta que no estaba todavía segura si las cosas con el papá de mis hijos iban a funcionar. Entonces, tenía ese temor. Había tenido una ruptura y tenía miedo de que no fuera estable la segunda relación. Lo que nos pasa a muchas. Entonces, resulta que él me apoyó emocionalmente y él siempre me decía, vaya Ivania, usted lo va a lograr. Y yo le, me dice, bueno, está bien, metas de estudiar, siga estudiando eso. Entonces, ahí yo lo que hice fue ya profesionalizarme más. Porque era un instituto para universitario. Ahí te enseñaban ya técnicas más profesionales. Era muy alto el costo de estos cursos. Pero, sin embargo, yo decía, algún día esto va a tener un buen resultado. Y se va a remunerar. Yo siempre tuve fe que así sería. Y resulta que, bueno, nacen mis otros dos hijos y yo me vengo para Punta Arenas. Y entonces, le digo a él, mi actual casa es ahí en Barranca. Y yo le digo, esa no es una ubicación que yo sé, crea que pueda trabajar y ellos, con ellos, con él principal. Porque ya venía mi hijo Sebastián. Entonces, le digo, yo no puedo. En esa ubicación no puedo. Yo necesito. Y siempre, yo nunca hago a excepción de personas. La verdad que nunca lo he hecho. Pero sí he estado bien clara cuál es la parte donde hay producción y donde no. El Robles era un área que ya yo estaba viendo que estaba comercializándose. Comercialmente estaba en ese punto de ebullición. Ajá, estaba comercializándose. La gente que está ahí principalmente trabaja. Y entonces, muchas veces buscaba un lugar. Entonces, digo yo, no, estratégicamente me voy a ir para ahí. Ajá. Entonces, él me dijo, está bien. Le digo, ahí los alquileres son bastante altos. Le digo, pero ahí necesito que usted me apoye porque es la manera de que pueda crecer. Ajá. Ajá. Y entonces, y como siempre, poniendo a Dios adelante porque yo decía, aquí voy a empezar de cero porque aquí nadie me conoce como estilista. Exacto. Me conocían como en las uñas, pero no en el cabello. Exactamente. Entonces, empieza mi proceso. Ahí hace, eso fue hace 10, 12 años. 12 años ya. 12 años ya. Y ahí fui creciendo. Empecé en una casa con un puestito. Luego pasé a otra casa. Ahí hasta tuve la oportunidad de trabajar para una línea donde se hacían talleres y cosas. Y ahora, actualmente, ahí donde estoy, que como siempre, Patrick, como te lo digo y te lo repito, yo siempre soy, yo siempre tengo mis convicciones bien puestas. Y de verdad que para hacer locuras hay que confiar mucho en Dios. Y a donde me pasé es un local. Exacto. Me pasé ahí en abril del año pasado en plena pandemia. Ya le iba a decir eso, en plena pandemia. En plena pandemia, cuando había restricciones al full, donde no se podía, imagínese, mi trabajo es un trabajo de lujo para muchas y de necesidad también para muchas, porque hay muchas mujeres emprendedoras, trabajadoras como yo, lindas, que llegan a mi salón porque tienen un trabajo y ellas quieren mantener su imagen bonita, porque así se lo piden a veces, muchas veces los trabajos. Entonces, gracias a esas hermosas mujeres, este, yo me metí ahí en fe. Y a mí me decía la gente, pero Ivania, usted está segura, estamos en plena pandemia, ¿cómo usted va a meterse en un local? Y ahí va a tener que pagar alquiler y yo digo, bueno, yo no sé, pero Dios me va a ayudar, digo yo. Y conversaba con mi esposo y él me decía, no, Ivania, este, vamos, vamos adelante y con la ayuda de Dios. Y yo sé que él la va a ayudar y yo confiando plenamente que así va a ser. Y él siempre ha sido un hombre que en realidad nunca me ha puesto así como que obstáculos o ha sido como un freno para mi vida. Él es un hombre que él me dice, no, Ivania, si usted cree que le va a funcionar, vamos. Vamos, él tiene años de estar conmigo, ya casi 15 años y él sabe lo intrépida que soy y él sabe que cuando se me mete algo en la cabeza se me mete. Y entonces yo creo que con esos 15 años ya le he demostrado que cuando a mí se me mete una idea y si me esfuerzo no me salen mal las cosas. Me gusta esa palabra intrépida, me encanta, me encanta esa palabra. Yo sé que usted se identifica en eso porque usted es así. Ivania, ahorita, disculpa, ahorita mencionaste algo muy interesante que, bueno, de hecho yo le he comentado a usted que creo que aquí tenemos que decirlo porque es parte de tu historia y creo que fue una faceta o es una faceta, ¿verdad? Que también siento que te llena mucho, que es la parte docente. Hablabas que, bueno, trabajaste para una marca y que esa marca te permitió poder desarrollar talleres, cursos. Porque yo recuerdo, es más, yo recuerdo que la primera vez que yo llegué al salón de Ivania y conste que yo soy robleña 100%, o sea, yo nací, crecí en el roble y yo no sabía que existía el salón de Ivania, conste. Y cuando yo llegué a su salón, precisamente llegué, bueno, trabajaba para una marca de cosméticos, yo en ese momento, y parte, digamos, de lo que llegué ahí fue precisamente porque tenía perfil de academia. O sea, se daban cursos de formación. Fue la primera vez, increíblemente, en mi vida, aunque no me lo crean, que yo conozco y que veo a esta señora, ¿verdad? Contanos un poquito sobre esta faceta, ¿verdad? De formación rápidamente, porque ya casi se nos va el segmento, pero creo que es muy importante que la gente también sepa que tenés este perfil de formación, de formadora, perdón. Cuando yo saco la maestría, porque después, años después, yo saco la maestría, usted recibe un básico, estudio el avanzado en el Instituto IEXA, Pero, para la colorimetría, hay que saber todavía más profundo sobre el color. Entonces, ese es un mercado que, si lo sabemos, va a ser extenso, pero no significa simplemente aplicar un color, sino hay que aprender el porqué del origen del cabello hasta dónde puedo llegar si aplico un químico, cuándo lo aplico y cuándo no. Entonces, entro en ese tiempo en la empresa para la que fui en Alfapar, yo saco la maestría en color y resulta que mientras llevo el curso, como siempre, como me costaba tanto ir hasta allá a Moravia a recibir el curso, Siempre le meto mucha pasión a lo que voy a aprender porque tenía dos niños pequeños, no podía estudiar. Entonces, yo siempre pongo mucha atención porque sé que no puedo estudiar, entonces tengo que, con lo de la clase, irme. Ajá. Pero, gracias a Dios, en ese curso, destaco en calificaciones y en trabajo práctico. Resulta que, cuando termine el curso, tengo buenas notas y destaco en uno de los mejores trabajos. Ajá. Gracias a Dios y a eso, la empresa, entonces necesitaba una freelance para Punta Arenas y me dice doña Jacqueline Adams, me dice, doña Ivania, queremos contratarla para como freelance en el área de Punta Arenas. Necesitamos hacer una serie de talleres y creemos que usted ya ha aprendido bastante sobre la línea y entonces queremos proponerle a ver si usted quiere. Entonces, me volví a recordar sobre el trabajo al cliente, sobre los títulos de instructora y todas esas cosas y yo dije, bueno, este es el momento de todavía hacerlo más, avanzar más sobre esto. Y resulta que empiezo, y yo le dije en ese tiempo a mi profesora Ligia Corrales, que la estimo mucho y la quiero mucho porque fue una mujer con la que aprendí muchísimas cosas sobre la química y los productos de estilismo. Y resulta que yo le digo a ella, bueno, yo nunca lo he hecho, pero me dice, es así, así como usted me vio explicando a mí el curso, así usted lo tiene que trasladar para Punta Arenas. Les dije que me encantaba la palabra intrépida, sin miedo a nada. No se despeguen, de verdad que no se despeguen, ya casi, ya casi regresamos con nuestro último segmento. Vean qué rápido que se nos va el tiempo. Vayan rapidito, nada más se toma el vasito de agua, agarren rapidito la comida y se vuelven a sentar, que nosotros seguimos con muchísimo más de Distrito Emprendedor luego de esta pausa. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Dicen que siempre que les está uno pasando bien, ¿verdad? Cada vez que tienes una conversación muy amena con alguien, el tiempo se te va volando. Y así ha sido el tiempo que se nos ha ido en este programa. Estuvimos conversando durante una hora con doña Ivania, propietaria de Ivania Salón, uno de los salones de belleza más reconocidos de verdad y con más nombre acá en la zona del Cantón Central de Punta Arenas, específicamente en el Roble de Punta Arenas. Pero las clientas no solamente son del Roble, vienen desde Esparza, Miramar, Barranca e incluso por ahí he escuchado que vienen hasta de San Ramón, Guanacaste, o sea, de todo lado llegan. De todo lado me llega alguien, gracias a Dios. Sí. Más de 10 años, 12 años aproximadamente en el mercado. Creo que no lo hace cualquiera en realidad, o sea, ya es bastante tiempo formándose, capacitándose, siempre tratando de estar a la vanguardia, utilizando muchísimas técnicas y no solamente técnicas, sino que también fortaleciendo su portafolio de servicios, le digo yo. Porque llegar a Ivania Salón no es solamente llegar por una queratina, o llegar por un boya yage, o por tal vez un tema de color, porque también usted puede llegar por tinturación de cejas, por masajes, por limpiezas faciales, colocación de pestañas. Es increíble la cantidad de servicios que usted puede encontrar en el salón de doña Ivania. Es más, yo le decía, doña Ivania, doña Ivania, yo puedo venir aquí todo el día y no salir de aquí en todo el día. Y es más, aquí tengo que reconocerle algo que en muy pocos salones en Punta Arenas, casi ninguno, puedo decir yo, te reciben con una copa de vino. Y aquí lo reciben a uno con una copa de vino, con un vasito de fresco, con galletas, con lo que sea. Entonces, imagínense como yo no voy a salir de ahí todo el día. Doña Ivania, cuéntele ahora sí a la gente, o más bien, no me deje mentir, que es todo lo que nosotras podemos llegar a encontrar en sus manos. Porque todo lo hace usted. No es que tiene una persona para una cosa, otra persona para otra cosa. No. Todo está en esas manos. Sí, gracias a Dios. Trabajo la depilación en todas las zonas. Soy técnica en masajes también. Saqué un técnico en el INA como masajista. Facialista también. Muy poco lo trabajo solo por citas previas, ¿verdad? Pero sí también lo sé hacer. Como decías, el perfilado de cejas con jena, la colocación de pestañas. Y un sinfín de cosas entre las partes emocionales. Ese es el trabajo más lindo que me permite que mi trabajo exterior, profesional, se haga tan interesante y tan bonito. Las clientas que llegan a mi salón obtienen algo diferente a los demás y no porque es no solo por todos los servicios que yo ofrezco, sino que Dios me ha dado la gran bendición de ser primero ser humano. De preocuparme porque un cliente no solo llega a dejarme su dinero a mi salón, sino que un cliente sienta cuán importante y especial es para mí. Y esa es una de las cosas que ha hecho que cada una quiera llegar un día y al siguiente día saber que quiere volver a regresar a mi salón porque ellas saben que todo lo que yo he aprendido yo lo aplico a cada trabajo, pero también sabiendo que cada una es una persona muy especial para mí. Y como dice usted, cuando le ofrezco un vinito, un refresco, la galletita, siempre lo pienso en que nosotras las mujeres trabajamos y nos ocupamos de todas las personas de nuestra casa. No solo las esposas, hay grandes hijas que cuidan a sus mamás y a sus papás o que trabajan de la mano con ellos. Hermanas, tías, primas que hacen ese trabajo y entonces para mí el hecho de que ellas lleguen al salón hace que se sientan totalmente cómodas. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Como usted dijo, Patria, gracias a Dios me he preparado profesionalmente para dar esos servicios, pero el más importante para mí es la parte humana de cada persona. Que se sienta feliz, que salga de mi lugar de trabajo sintiéndose bella, que se sienta importante, no porque transforme algo en ella, sino porque realmente sepa que ella es una persona especial. Aquí encontramos belleza externa y belleza interna. Les puedo garantizar que uno sale reformado, aliviado, aliviado, de verdad. O sea, es increíble a veces cómo solamente llegar, entras, tomas un poquito de aire acondicionado, unas cuantas palabras y salís reformado de ese salón. Se los puedo garantizar. ¿Dónde la conseguimos? ¿Dónde sacamos citas? ¿Dónde está ubicado el salón? Ya conocimos los servicios, pero queremos hacer citas. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde la contactamos? Ok, yo estoy ubicada del Bar Mansi, 100 al este o 200 metros oeste de los bomberos. Ok. Ese es mi lugar de trabajo. Ahí les puedo ofrecer un lugar cómodo, es integral. Cuento con aire acondicionado. Se sabe que en nuestra zona hace mucho calor. Los químicos también alteran las temperaturas y ese es un lugar muy cómodo y fresco para atenderlas a todas. Mi número de teléfono es el 6118-6035. Por cuestiones de la pandemia, es importante que saquen su cita, ¿verdad? Es importante para cuidar al cliente y para cuidarnos nosotros también. Yo también cuento con ese mismo número, Whatsapp, o pueden buscarme en Instagram como Lucía Guevara. Lucía Guevara. Ok, así la encuentran en Instagram y en Facebook también. Y en Facebook también. Ah, sí. Puede ser 24 horas de anticipación para una cita, si es para masaje. Ok. Preferiblemente de dos a tres días porque, como lo dijiste, yo no tengo asistente por el momento. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo de estos, yo necesito citas previas porque tengo que, tendría que estar con solamente el cliente que lo requiere, el servicio. Entonces, pero con mucho gusto, estoy para servirles, de verdad. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero agradecerle a todas las personas que me nominaron porque que valoraran todo lo que he hecho, que a veces uno anda por la vida y uno piensa que nadie se fija en las cosas que uno hace. Y qué lindo porque me sentí muy motivada de saber que he reconocido mis esfuerzos, Patricia. No solo quién soy, porque me considero un ser humano como todos, pero yo sí me alegro mucho de que hayan valorado toda mi trayectoria, de todo lo que he aprendido. Gracias a Dios. Bueno, y así como la historia de doña Ivania, estoy segura que se asemeja a muchísimas historias de estas mamás que están por todo el mundo. En realidad, no solo en Punta Arenas, sino que están por todo el mundo creando sus propias historias de superación, de formación, de crecimiento. Pero no solo ese crecimiento como mamás, sino también como profesionales, como seres humanos y sobre todo como empresarias. Entonces, de verdad que para nosotros acá en Distrito Emprendedor, créanme que es un gran honor traer historias tan reales y tan cotidianas como la de doña Ivania, pero que se replica. Se replica muchísimo en nuestras comunidades, porque son mujeres que hacen la diferencia y son mujeres que marcan el ejemplo para los que vienen detrás. Doña Ivania, de verdad que ha sido un placer tenerla acá. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esta es su casa. Gracias. Sepa que cuando quiera regresar, las puertas están abiertas. Por ahí vamos a llegar al salón un día de estos. Muchas gracias. Y quería aprovechar el programa para mandarle un saludo a mis hijos, a Sebastián, a Jefferson, a Mauricio, a mi nieto Mateo y a mi nieta Camil, que son muy especiales, que los amo mucho y que ellos son y serán la inspiración para yo seguir siendo cada día mejor. Y gracias, Patria, a vos desde que te conozco. Ha sido una bendición. He tenido una linda amistad con vos y la verdad que me gustan tus programas. He apoyado a varias emprendedoras, varias amigas. Las he visto y seguí adelante. Sos una mujer de muchos sueños, de mucha fuerza. He aprendido muchas cosas también tuyas. No creas, te he analizado también. Muchas gracias por invitarme y ser parte de este sueño porque esto es un sueño, poder proyectar mis servicios a través de este medio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted, de verdad, doña Ivania. Créame que viniendo esas palabras de una persona como usted, que ya tiene toda una carrera, que ya tiene todo un nombre, de verdad que nosotros le agradecemos muchísimo. Las atesoramos acá. Acá las llevamos. Como así lo llevamos a todos ustedes cada semana. De verdad que agradecerles muchísimo su compañía. Gracias por estar con nosotros en una hora de programa y por acompañarnos y apoyar a cada una de las historias de nuestros emprendedores. La próxima semana venimos con una historia más. Viene nuestra tercer mamá, la tercer mamá nominada por ustedes en nuestra semana, en nuestro mes de las madres. Gracias de verdad por estar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Gracias.